¿Qué tal amigos? Aquí les traigo otro tutorial de Selva Negra Esta es la cumbia negra y están los tonos de La Mayor y Mi Mayor Y empezamos así Nada más que le tenemos que agregar sextas y terceras, entonces será de esta manera Perdón Una vez más Y después de aquí entra el órgano Y luego ya más adelante entra un solo del synth Ok, ahora hacemos tocarlo con la pista y a ver si como me queda ¿Qué tal amigos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, ahí quedó la de cumbia negra El solo lo aproveché un poquito Ojalá que les haya gustado y hasta la próxima